Como una positiva experiencia, calificaron los alumnos que participaron de la primera versión del Preu Universitario Gratuito de la Universidad de Los Lagos. Romina Mey, alumna de primer año de Kinesiología, contó cómo fue ser parte de la primera generación de estudiantes que participaron del Preu Lagos. En primer lugar fue una bonita experiencia, tuve la oportunidad de tener un Preu Universitario gratis, porque yo sé que no todos podemos pagar un Preu Universitario. Y también conocí muchas personas, amistades que ahora me acompañan en la universidad igual. Y en todo caso mi primera opción siempre fue la Universidad de Los Lagos, porque me ha gustado, porque siempre ha estado apoyándonos en nuestras decisiones. En mayo de 2012 se dio inicio a este proyecto que de manera gratuita permitió que estudiantes de seis establecimientos educacionales emblemáticos de Osorno y de escasos recursos pudieran tener una preparación de calidad para la PSU. Hoy son 44 los estudiantes que son alumnos de primer año en la Universidad de Los Lagos. El director de vinculación con el medio y responsabilidad social universitaria, Osvaldo Bernales, destacó los resultados del Preu Lagos. Yo no tengo más que decir que el balance ha sido demasiado bueno. Estas son noticias que han impactado un poco el proyecto de Preu Universitario, que en algún minuto fue una decisión del rector, liderado por un tremendo equipo, con Rodrigo Marquez a la cabeza. Y dado los resultados que obtuvimos, nos confirma una vez más que estas son las opciones que tiene tomar la Universidad de Los Lagos como universidad pública y estatal. Para Daniela Baez, alumna de pedagogía en matemática, el Preu Universitario le permitió lograr el sueño de entrar a la universidad. Bueno, para mí fue increíble tener la posibilidad de estudiar acá, de poder prepararme para la PSU y de una forma totalmente gratuita. Y no solamente gratuita, sino que de una calidad muy buena. Bernales confirmó que ya están trabajando para la segunda versión del Preu Lagos, que comenzará en el mes de abril. Gracias. 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 Gracias.